Con esta ofrenda nosotros hoy no solamente distinguimos a un gran hombre como lo es el señorcito César González Urbiola, sino también una forma de decirle a Penonomé, a Cocle, a Panamá que vienen tiempos mejores, que hay días de esperanza y que todo se puede con fe. Así que esta ofrenda es el nombre no solo de la alcaldía, sino de todos los penonomeños. Aunque estemos atravesando por esta situación tan difícil en nuestro país y en el mundo entero, sabemos que vendrá un nuevo día siempre con esperanza, con fe y les pido para todos ustedes la salud. Con la salud vamos con adelante.